Nos encontramos en GBG Arts para la exposición Pintón Pasado, Pintura Fresca, de los artistas Estar Quibrines, Enay Ferrer, Yolide Mendoza, Paul Parela y José Vivenes Curaduría realizada por María Elena Ramos Vemos un poco el montaje de la muestra Y nos reciben dos pinturas de formato grande De Paul Parela con su característico estilo expresionista, abstracto Grandes campos de color en esta oportunidad Y dos piezas blanco y negras del mismo artista Paul Parela Vemos que la museografía resolvió un texto analítico de María Elena Ramos Sobre cada uno Esta experiencia es la segunda versión del proyecto que se hizo en el 2005 Pintón Es un poco la revisión de lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora Por eso en este caso yo estoy mostrando lo que han sido las tres series que he desarrollado Dentro de mi investigación con la naturaleza Aquí tenemos la serie de anotaciones sobre el cielo Es un registro que yo vengo haciendo sistemático Yo lo llamo perturbaciones del paisaje Es perturbaciones porque son instantes que van cambiando de manera aleatoria en el entorno Y lo voy a registrar Es un espacio de la naturaleza Pero de la naturaleza que habita en la ciudad Es una forma particular de leer la ciudad O sea, cuando tú habitas en la ciudad Tienes la urbe, tienes la violencia, tienes el caos Tienes todas estas cosas que de una u otra forma te invaden De hecho son el planteamiento base de mis otros compañeros que están poniendo acá Yo la asumo como una realidad La asumo como una condición con la que tengo que vivir Pero también decido qué observar Conmigo con ella la acepto Y de embargo decido observar esos breves y grandes que también pasan en la ciudad Esas alteraciones de la naturaleza que van ocurriendo Que si no te das cuenta se pasan desapercibidas Luego vemos un gran formato de Sparky Brines La pintura muy colorida y alegórica Sus motivos infantiles Y el correspondiente texto De Marilena Ramos Cosas mediante Abrines Vamos un poco La recorremos La hora principal Para luego si Acercarnos A lo que serían Otro conjunto de collage Con el papel periódico En algunos casos Ya escrito un poco más dentro de lo que Presentará en la Galería Arte Puglia hace un tiempo Los collage Los motivos alegóricos también A la infancia como vemos Siempre Tocado por esta Sensibilidad particular De este artista Un gran formato Hago una pintura de polparela También Flor en contraste Con las blancas y negras Que le preceden Y nos dirigimos luego Hacia un pequeño pabellón Donde están Las obras De José Viven Con sus Característicos Rostros Que viene desarrollando Hace ya casi una década Tiene un artista Con este tema Muchas veces Los rostros son de niños A la infancia Abandonada Y la métrica social Al respecto Vamos a observar Algunos de los Dibujos Sobrados en papel De José Viven Acompañadas De una mesa Vitrina Muy bella Por cierto En la que hay Unos libros Del artista Libros de artista Agendas Agendas De notas Y bocetos De José Viven Que además de ser Egresado de la Reberón De la Reberón Del Iversapag Hoy en día Es profesor De la especialidad De pintura En los talleres De la Hoy Uneartes Vemos Sobrelino Tres de estas pinturas La que Destaca La de mayor Formato Con el contraste Con la Crudeza Y limpieza De la tela De material Del soporte Y el trabajo Pictórico Vemos lo que es El texto De Enay Ferrer Y nos recibe En el pabellón De Enay Un Maniquí Bueno, en cuanto a las experiencias Es interesante, ¿no? Hay una Hay seis años Seis años De la primera Y la segunda muerte Creo que el trabajo Sigue siendo el mismo Pero Hay mayor crecimiento En cuanto a la Manera de plantearse ¿No? El problema de la obra O sea, que esta Oportunidad me quise Plantear un Proyecto Instalativo Un proyecto Instalativo Pero Que mantuviera A su vez Ese lenguaje Pictórico Esa no era pictórico Yo Hoy en día Creo y siempre Seguido creciendo Creyendo en la pintura ¿No? Pero Una pintura Desde lo contemporáneo Me interesa La pluralidad En cuanto al lenguaje Porque eso me permite Mantener Una analogía Con la Pluralidad De la contemporaneidad Yo creo que es una de sus Principales características Me interesa El problema espacial Porque Eso permite Que el espectador Sea parte de las cosas Y como decía En el texto Nosotros Como parte de las cosas Del mundo Entonces cuando el espectador Se mete Él se ve también En el medio De la situación En cuanto a lo que se plantea Con la obra Tamaño natural Respecto al artista Que es bastante alto En este caso Dildado Y Con un motivo Que hay que Saba de nadie Que siempre Usa estas orejas Y quizás Un poco más Agresiva La obra Vemos Una pintura Sexual Y Realizada Sobre una reproducción También una alegoría A la violencia Y vemos Como está dispuesta Esta parte De la exposición La correspondiente Como un gabinete Una instalación pictórica Construida Con Lo que son Las pinturas Mayoritariamente Y coladas Vamos a observar La pintura La pintura lególica José Gregorio Hernández En gran formato La Que más destaca Y unos cupitres Que en ocasiones anteriores Ya El artista Había presentado Así mismo Como la figurilla Que estemos viendo El origen oriental Pinto Un pasado En GVG Arts Una Geoconda Era ahí Ferrer En este caso Un pequeño Recorrido Por una última Serie De dibujos Encamburados Y para finalizar Por esta parte Vamos a ver El texto Correspondiente A Johnny Del Mendoza Y en un cuarto oscuro La instalación Que preparará Johnny Del Para la exposición Para la exposición Nos encontramos Con Marielena Ramos En el marco De Pintón Pasado Pintura Fresca Marielena Marielena Hablanos un poquito Sobre esta experiencia Con este grupo De artistas jóvenes En cuanto a la segunda parte De una exposición Que se hizo Con la que empezó Esta galería Pero ahora Con una curaduría Y acompañada De unas reflexiones De tu parte Lo que quieras decir Sí, bueno A mí me pareció Muy interesante Primero las individualidades De cada uno de ellos Que han ido creciendo Y que son Cinco talentos distintos En su desarrollo Luego Esa relación De aquel proyecto De hace seis años Que es interesante Porque estaban saliendo En ese momento De la escuela Todos los niños Donde se conocieron Donde hicieron Esa relación Y Qué ha pasado después Cómo ha sido el proceso De cada uno de ellos Y poder analizarlo En este momento Creo que aquí hay además Varias cosas interesantes Una Una fuerza de la pintura Que Tres de ellos Evidentes Y luego Otras derivaciones Por ejemplo El caso De Johnny Del Que fue dejando La pintura El dibujo Para ir a una Tridimensionalidad Y El caso más abstracto De Parreta Pero Me interesaba La idea De ese grupo Que no es todo un grupo Porque no es un grupo Como un niño No es un grupo Que está pintando Juntos No es un estilo De concentro No es una vanguardia De grupo Como tantas cosas Que ha habido Sino que son Cinco individualidades Y han seguido Creciendo Pero manteniendo Una serie De vínculos De los más personales Afectivos Hasta vínculos De discusión Del trabajo De la pintura De esa reflexión Que está necesaria Y que está necesaria Desde los artistas Mómeros también Entonces Me parece que es Como una linda Continuidad De gente Que se formó juntas Y que ahora ya Caminan por su cuenta Y ciertamente Se llama pintón Bastado Porque esa primera Etapa del pintón No se pasó Pero pintura Flesca también En el sentido De que ellos Esta es otra etapa Simplemente Ellos están caminando A hacer las cosas No es obra cerrada Para nada Ellos no son todavía Un maestro Ni nada por decir Pero son muchachos Que están en crecimiento Y que están en crecimiento Su pintura Y su trabajo Así como el caso De Johnny Dale Que está cada vez más Luchando con los materiales Para producir una hoja inmaterial A partir de materiales Tensos y pesados Físicamente pesados Materiales de perretería Entonces bueno De eso se trata Muchísimas gracias Marilena